Buenas tardes a todas las personas que siempre esperan ver nuestros videos. En este momento pues vamos a hacer una grabación de un suculento plato que ese no pasa de tiempo, ese es todo el año se puede comer. Y vamos a hacer en esta tarde un azopado de bacalao. Eso va a ser algo suculento, algo rico. No le sale caro y es para todo el tiempo. Cuando usted tenga frío, prepara un azopadito de bacalao y se lo come y se le quita el frío. Y vamos en esta tarde, yo quiero hacer un saludo especial a todos nuestros suscriptores que han llegado a nuestra página, se han suscrito, esperando y deseándoles un nuevo año feliz, mucha salud, muchas bendiciones, mucha paz familiar y mucha prosperidad. Sobre todo que el Señor Jesús los acompañe en todo momento a todos. Nosotros, como les quiero aclarar, nosotros no discriminamos con religiones ninguna. Nosotros cocinamos para todo el mundo. Pero hay personas que interpretan mal, pero eso es cosa de allá ellos. Pero Dios sabe, porque Dios está en nuestras reuniones siempre. La cosa es que el saludo es para ellos. Y un consejo que yo les voy a dar a todas esas cocineras que ponen en práctica nuestras recetas, porque yo sé que lo hacen, es que son fáciles de hacer, son baratas, no salen cara y son además suculentamente sabrosas. Cuando le llega una visita de momento, como nos ha pasado así a nosotros, pero usted coge rapidito y esos videos que tiene ahí grabados, búsquese una de las recetas que hay ahí rápida y complace a sus personas que lo visitan, que salen satisfechos de su hogar. Usted hace las cosas, no se tiene que poner nerviosas y no las hace rápido. Todo el mundo se las come y se van contentos y alegres de haber probado este suculento plato que usted le hizo. Así que los queremos mucho. Muchas gracias por estar a nuestro lado. Muchas gracias por darnos el like, por suscribirse y por pasar nuestras recetas a otras personas. En este nuevo año, pues Dios los va a bendecir grandemente a todos. Dios los bendiga. Y en este momento, pues mi hija, ay, quiero un saludo especial a mi hijada Débora, que cumple años esperando que Dios me la bendiga y me la cuide y me le dé mucha salud y mucha prosperidad. Débora, te quiero mucho. Hola, como dice mi mamá, en cuanto a religiones, no solamente es, no es que nadie llegue a criticar, simplemente que queremos dejar saber que nosotras, como ellos saben, mi mamá es cristiana, pero nosotros no discriminamos religión. No importa qué religión usted sea, puede ser ateo, muslan, católico, bautista, cristiano, a todos los que éramos igual, no importa la religión que sea. Todos son bienvenidos a nuestro canal y, como le digo, con todas estamos aquí para gozar juntos, no importa su religión, ni su sexo, ni edad. So, aquí mi mamá le va a hacer un asopado. So, esto es una petition para Erika, my love, from the building. So, she is making your asopado de bacalao. So, later, so come and get it. Okay, for Erika and everybody who is in the building. So, entonces, aquí están los ingredientes. Mami, ¿cuántos? Dos tazas. Dos tazas de arroz. Ella le estamos haciendo arroz corto o mediano, ¿verdad, Mami? Claro, arroz mediano. Arroz mediano. Una libra de bacalao. Una libra de bacalao. Un pote de sal. Son más o menos como dos cucharadas, perdón, de salsa. Ya la sala tiene el bacalao solo. Sí, ya no hay que echarle. No hay más que echarle. Son estos pimientos rojos y verdes. Dos cucharaditas de sofrito. Más o menos unas tres cucharadas de aceitunas. Dos cucharadas de sazón con color. Dos cucharadas de adobo con todo. ¿Cómo se dice? Everything seasoning. Okay. So, pues esos son los ingredientes que va a llevar. Y ya pues tenemos agua hirviendo. Más o menos como un galón, galón y medio de agua. So, ya la tenemos hirviendo. Entonces, así Mami va a empezar a echarle todos los ingredientes de su recetita. Con el bacalao. Okay. So, mi mamá lo primero que le va a echarle es el bacalao. Vamos a echarle el bacalao. Porque este bacalao ahora va a soltar ese saborcito bueno que tiene el bacalao. Y ahora esa agua se va a poner muy... Cuidado que no se queme cuando lo echen. No. So, ya está el bacalao. So, como ven ustedes lo cortamos en trocitos. Pero así encima de eso se va a desbaratar un poquito más. Sí. Ya está eso. Vamos con el arroz. So, ahora viene para el arroz. Vamos a echarle el arroz. Porque el arroz se va cocinando ahí con el bacalao. Coge ese gustito del arroz y a la misma vez se ablanda. Es bien así. So, como les dije son dos tazas de arroz mediano. A mi mamá le gusta el mediano pero ya aprendí a cocinar largo que es todo lo que yo siempre cocino. Ahora le vamos a echar las aceitunas. Aceitunas. Y el sofrito. Eso ya se está ahí. Ajá. ¿Este es el sofrito? Sí, el sofrito y las aceitunas. Aquí van las aceitunas ahora que también tienen sal. Sí. Sí, por eso es que no más. Ahí está. Aceitunas. Ajá. Este es el sofrito. Que yo no le echo mucho sofrito para que no le asuelva mucho el saborcito al bacalao. Sí, sí. Para que no le maten el sabor. Sí. Ahí está. Ok. Entonces usted lo menea así. Mientras mi mamá se va a ponerme en el ahí, yo le quiero mandar un saludo muy especial a una niña que se llama Michelle. I want to say hi to a little girl, one of my fans, her name is Michelle, I mean maybe more of my mom fan, but her name is Michelle, and it's my manager's Vanessa's daughter. She said she loves my mom. Say hi, mommy. Hi, Michelle. Dile hola a la nena de Vanessa, que es una fan tuya, una admiradora tuya. Le gusta como tú hablas y cocinas. Sí. So también, I want to say hi to my number 245 subscriber, which is my boss, Amber, that she left us to move back to New York. We do miss you, and this is for you, even if you don't understand, because like I told you, I may sound like Chinese, but I say hi to you, and I hope you watch my video, and then one day, like I say, this is going to be a subtiler, so mi mamá le está echando el sassón. Hopefully one day, I'll learn how to do the subtiler, so just for you and for all my English speakers. El sofrito. So, ya ahí va la sopa poniéndose toda junta. So, también le queremos mandar un saludo muy especial a una suscriptora, que ya es como una amiga nuestra, que se llama Luisa Villafane, que me escribió que está un poquito malita, pues esperemos un día que pronto se mejore. So, aquí mi mamá le está echando comino, pues que todo esté bien con ella y que este nuevo año le traiga muchas cosas lindas, y que Dios quiera, pues que no le haya pasado nada malo. Que Dios le dé mucha salud, muchas bendiciones. Sí, es una de nuestras más fervientes admiraduras. Sí, por eso te queremos mucho, Luisa. Sí, Luisa, creo que en Nueva York vive. Ajá. O sea, Dios quiera, pues que todo le vaya bien. So, ya hice, ya está el azopadito cogiendo, sí, ya le he echado todo el sofrito. Al principio, ya le falta la salsa. Todo lo que le falta es echarle la salsa, ya mi mamá le he echado. No, echamos la salsa. Ajá. Muchas personas, no sé si es que me critican por las cucharas que yo uso, porque no echo de madera, I'm sorry, ya le antes les dije eso, nosotros no vamos con las cucharitas de madera, otras me critican por, por la, que no damos medidas. Usualmente damos medidas, pero como yo les dejo saber cuando les comento, yo no les contesto sus comentarios. Se le agradece todo su comentario, de verdad que sí, pero nosotros, pues Boricua, al fin eso de las medidas, como que, ¿verdad mami? Ajá. No va mucho con, pero se le agradece, de verdad que sí. Para este azopado, todos van a usar esta cuchara, para servirla. Sí. A los platos. Pero para moverla tiene que ser con nuestras tan listinas. Sí, sí. Con esta. Pero en cuanto a medidas, pues nosotros hacemos los mejores que podamos hacer de medidas, porque como yo les digo, mi mamá, pura Boricua, eso de medidas no existe aquí, pues más o menos estamos tratando nuestro, veas, para darle medidas. Exactamente. Nosotros estamos dando, más o menos para que ustedes se dejen llevar. Sí, más o menos. Pero números, en sí, números, números, no damos. Sí, sí. Somos medias malas para medidas. Pero anyway, eso ya mi mamá tiene ahí todo y siguen subiendo sus suscriptores, o se les agradecemos a todos, como siempre les decimos, de que está del primer día hasta el último día que hoy, pues ya vamos por 295. No es que estamos, wow, pero Dios está, pues nos está ayudando y ya menos, todavía el día 5 hacemos 6 meses que tenemos este show, o como dice, este YouTube channel, pues. Sí. Poquito a poquito, pues vamos a ir subiendo, pues gracias a Dios, pero tú sabes, ¿verdad, mami? Sí. Quiero decirle algo. Es un azopado porque es de arroz, vuelvo a aclarar, que las sopas son las de fideo. Es un azopadito de arroz con bacalao. Y esto va a quedar, cuando ella va a buscar lo que vamos a poner para acompañarle esto, es unos tostoncitos que ella va a preparar, eso está tremendo, tremendo, tremendo. Esto va a quedar riquísimo. Y también saluda a Migdalia Rivera que dice que aprendió a hacer los guánimos contigo. Ay, me alegro mucho porque verdaderamente esos son los verdaderos guánimos, lo que uno le añade otra harina, no tiene que envolverlo en hojas porque después van a saber a pasteles. Sí, sí. Y para pasteles, pues, es otra cosa, ¿ves? Sí, totalmente diferente. Los guánimos no, los guánimos con un bacalaito guisado, bien guisadito, con tomate, con lo que quieras. Que se coge esos guánimos y si se deja llevar, como va a la receta. Ya muchas personas han llamado diciendo que lo han hecho y le han quedado perfectos porque se han dejado llevar de la receta. Que el truco hierva el agua porque ya esa harina está cocida, que hierva mucho, mucho. Cuatro o seis, este guánimito que hierva un minuto o dos, lo saca, lo pone en un plato y están riquísimos. Muchas felicitaciones hemos recibido. Sí, creo que otro señor se llama Antonio, si no me equivoco el nombre también, que le encantó, dijo que los iba a hacer con Viste, o con Este y estaría muy bueno. También saluda a Migdalia Rodríguez que es de Conérico, pero originalmente de Yauco y Brenda Sánchez también de Yauco. So ya pues, poquito a poquito ya nos están viendo por todos lados, Conérico, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Virginia. ¿Viene la prueba? Sí, ahí va la pruebita boricua. Ah, qué rico. So, y es simplemente de hacer. Sabroso. No le sale caro. En un momento, como le dije, que le llegue una visita, usted busque esas recetas que nosotros le enviamos ahí para que ustedes las vean y las pongan en práctica y complace a sus visitantes y salen satisfechos, porque yo sé que ustedes son todas cocineras, las que nos observan y ponen en práctica nuestras recetas sabrosas. Pero aquí cuando llegué hoy, mami estaba con un ataque de risa y que porque me vio shopping. Mami, ¿qué pasó que te vio risa? Digo, me puse como esas blogueras que se van al supermercado. Ella salió carociendo a comprar su compro. Entonces, yo estaba viendo los videos que siempre los repas y ese, y entonces, mi nieto viene mandadito para que dice, mami, mami, mi mamá hizo un video en la tienda donde estaba. Mi abuelita. Me dice, abuelita, mami hizo un video en la tienda donde estaba. Y yo, no, nene, no. Eso no puede ser. Sí, es ella. Digo, no puede ser. Mira, yo puse ahorita los videos y lo que vi fue un video que pusieron allá al frente con unos potes. Yo dije, pero si ya alguien se nos adelantó, nos cogió el turno. Y era mi hija que había hecho este video. Véanlo para que vean. Sí, yo ahí me dio. Esa fue una de mis cinco tiendas que fui hoy. Me encantan las cosas raras y así lo invento. Ahí me metí a la tienda de los chinitos y compré un paquetón de cosas para ver que me invento. Nada, pero me encantan. Son saludos a todos, a mis amistades que tengo de todos los países que me ven. No importa de qué países sean. Camboreanos, chinitos, no importa. O sea, todos los queremos iguales. Mami, dile con qué va a acompañarle eso. Con unos tostoncitos. Y ella, no sé, ella traba aguacate ahí también. Sí, pues vamos a ver si los... Mira ahí, modelo, Lelo. No es que la chiquitita nos va a pagar, pero miren. Ahí pues. Va a ser el acompañamiento. Acompañante de este asopado de bacalao. Como yo le digo, yo soy media vaga en cosas así, pues lo compramos en bolsa. Tremendo, tremenda combinación. Saben bien buenos. Y aguacate, ella compró aguacate. Sí, vamos a ver. Y los totones, no necesitan más nada. Vamos a ver si nos... Mira qué lindo el aguacatito. Si mis aguacatitos están ready o no, no. Quién sabe. Pero por lo pronto se los vamos a acompañar con todos ustedes. De mi parte, quiero decirles que los quiero mucho a todos, a todos, a los que nos ven, a los que están suscritos y a los que están por suscribirse, que yo sé que muchos están por suscribirse. Que Dios me les dé muchas bendiciones, mucha salud en el nuevo año, mucha prosperidad, sobre todo una unión familiar en medio de esta epidemia del COVID que nos ha separado a veces a muchos. Espero que Dios los bendiga a todos. Los quiero. Miren cómo enseña la imálica. Miren, miren esto. Miren esto. Decido que el bacalao se va a... Mira cómo se hace el bacalao allí. Sí. Se va a esmanuzar un poquito más. Sí. Pero, pero... Miren qué colorcito, no está grasoso. Y está... Ay, Dios mío. Y como aquí, acá en estos Estados Unidos siempre hace frío... Sí, estamos en el norte y esto está de nieve, yo creo, ahorita. Esto no pasa de moda. Estas cocinas así. Esto está rico. Y mucha gente para las octavitas y para las gesacas. ¿Cómo se dice? Gesacas. Gesacas, sí. A comer la sopa. Está bueno, bueno, bueno. Aquí ya estamos poniendo los pasancitos para freírse. Va a salir el acompañamiento de la sopa. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Aquí seguimos esperando para que se la come. A veces, tan o menos, como una media hora. Que se coja este arrocito, pues este blandito. Lleva más o menos como unos 15 minutos. Vamos a ver una mediadita. Esto se va caladito con ese arrocito. Yummy. Aquí seguimos. Vamos a ver que mi mamá venga a chequear esto. Porque yo con arroz corto, yo no soy muy buena. Pero ya se ve que se está cocinando el arrocito. Y todavía mucho, mucho caldo. Usted no quiere un asopado que le quede seco. Si usted lo quiere ahí con mucho caldito. Y un caldito sabroso. No también un caldito soso. Vamos a darle otros, maybe, otros 10, 15 minutitos. Para que este ya revisa arrocito. Nice. Aquí la experta lo va a chequear. Como yo le dije, yo no sé mucho. Este cociné otro poquito más porque... Quede mal. ¿Ves? Tú lo ves y le ves... Todavía. Estás bien. Ok. Tiene que estar otro poquito más. Pero mira, si mientras el ajo esté así que no... A la vez que el ajo se abra, como te digo. Ah, ok. Entonces... O sea que yo y arroz corto, yo no sé nada de eso. No es muy largo todo el tiempo. Este tiene caldo de... Ah, sí. Esto se va a cocinar bien chévere. Sí, pero tú no quieres tampoco que el caldito se seque. No, no, no. No sé qué va a ser. Un mogolle de arroz. Un arroz va a quedar seco. Yo no quiero un mogolle de arroz. Va a quedar... Va a quedar... Un azopado de arroz con bacalao. Y aquí pues, ya estamos con los calzoncitos. Se siguen friando. Se va a comer, se ha dicho yo mismo. ¿Cómo van ya, Mariel? ¿Ya? ¿Están ready? Ya, ya casi, casi. ¿No tiene que ir más? Un minuto. Un minutito más y ya están ready. Son más o menos cogidos como una media hora para hacerse. No sé que el sabor está rico, rico, rico. ¡Madre María! Bueno, quiero mandar más saludos a más. No, mami, Charry en Puerto Rico. Que siempre te ve y te manda saludos. Todavía le falta un chiquitito. Ok. Te saludamos allá en Puerto Rico. A Iri, Yavi, a Berwin, a Charry, Papo, y todos esos suscriptores que están suscritos de ustedes aquí, los felicitamos y les damos las gracias porque ven nuestros videos. Los queremos mucho y que el nuevo año les dé mucha salud a todos y muchas bendiciones. Los quiero, no me olvido de ninguno. Ok, eso ya. Mi mamá dice que ya las sopas están. Ven el arrocito. Es que el humentín casi no lo deja ver porque ya las rocas están cocidas. Son más o menos, fueron de unos 30 a 40 minutos más o menos. Y acuérdense... Lo que se tarda ahí es el ajo. Sí, usted no quiere que las sopas se le sequen tampoco. Ahí déjale mucho caldito que es lo más bueno también que tiene la sopita, el azopado. Recibí visitas y hace un poco a Oscar de vaca. Ajá. Entonces ya eso está ready. Ya los tostancitos están ready. Y ahora pues mi mamá le va a decir hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Y como siempre, tengan presente que los queremos mucho. Y que estamos agradecidos de ustedes por lo bueno que se han portado con nosotros, por hacernos fieles, por verdaderamente darnos siempre ese like. Y esos suscriptores que desde el principio hasta ahora han sido muy buenos, muy fieles con nosotros y pasan los videos a otras personas para que aprendan también a hacer nuestras suculentas comidas que hacemos. Así es, sigan viendo nuestros videos, suscriyéndose, dándole un like y dándonos comments. Y como siempre, siempre pues ahí estamos para contestarle. Dios es uno solo y nos quiera todo. Así mismo. No se preocupe de que religión usted sea porque mi mamá sea cristiana, no quiere ser que usted nos va a dejar de ver. No, no importa que religión sea, a todos son bienvenidos. Como le digo, a Teo, Moslan, Católico, Bautista, Pentecostales, Cristianos, todos y lo que se me hayan quedado. Sí, pues. Bueno, pues. Así sea, pues que pasen buenas noches, será hasta un próximo video y que este nuevo año nos traiga muchas cosas buenas. Ok, pues bye bye. Ok. Adiós. Adiós. Pues aquí llegamos y este es en nuestro platito principal. No hay cumpleaños hoy. Son solamente sopas. ¿A quién tú le canta? Mi nietecito. Oh, I know. No te acuerdas. This is why mi nietecito está aquí cantando happy birthday. Ah, porque ves las velas prendidas. Las velas prendidas. Es muy cómico, mi granzón. I don't know. I told you you're growing too. Happy birthday to who? Bye. 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 Wow, that's cute. Mami grabó el frango.